Un grupo de cinco hombres armados fue abatido esta mañana durante un enfrentamiento con personal del ejército en un grupo de cinco hombres armados. Fue abatido esta mañana durante un enfrentamiento con personal del ejército en un rancho ubicado en Dr. Cos, Nuevo León, una fuente informó que además, las autoridades federales decomisaron cuatro armas largas y un fusil calibre 50, conocido como antiaéreo, así como algunos vehículos. Los hechos fueron reportados a las 11 horas en el ejido La Canela, en el mencionado municipio. La fuente agregó que elementos de la Sedena realizaban recorridos de vigilancia en helicóptero cuando detectaron algunas lonas extendidas en tierra, lo que levantó sus sospechas de que se tratara de un narcocampamento. Al acercarse la aeronave, los delincuentes les dispararon con el fusil antiaéreo, por lo que los soldados pidieron apoyo de unidades por tierra, desatando el enfrentamiento. Más información en el blog del narco punto com.